¿Qué es la falta de recursos que el gobierno del estado y en una parte de la federación no le han depositado al municipio de Coatzacoalcos? Este, pues está, normalmente hacíamos por ejemplo mosaico de culturas en octubre y bueno pues ahora con esta falta de recursos pues se ha ido posponiendo y corremos el riesgo de que ya no nos dé tiempo de hacerlo este año y de que tenga que ser suspendido porque pues no tenemos los recursos para hacerlo. Bueno, apenas si se ha ido completando para los gastos básicos que tiene este ayuntamiento, asimismo se detuvo el programa que traíamos de remozamiento y embellecimiento del primer cuadro de la ciudad en la comisión de Procentro donde teníamos una cuadrilla, teníamos dos cuadrillas pues pintando los arriates, los árboles, arreglando las banquetas, verificando que no hubiera lámparas hundidas y bueno pues este ya tiene ya algunas semanas que está suspendido igual por este mismo tema, así también el tema del parque El Caracol que lo hemos venido anunciando y que ya habíamos logrado pues que se aprobara por el cabildo para hacerse ahí una unidad de manejo ambiental, este ya incluso había ya por ahí un contrato con alguna empresa, este constructora para que se llevara este de acuerdo a esta esta adecuación de ese parque para para los fines que lo hemos venido platicando, así como todo lo que se refiere a medio ambiente, este pues todo está detenido, todo está detenido porque pues este no hay recursos, nosotros hacemos un exhorto al gobierno del estado a que deposite este los recursos que tiene pendientes con el ayuntamiento, este que son casi 200 millones de pesos, lo que se le debe de participaciones tanto federales como estatales y bueno pues esperemos que ya en los próximos días este pues se nos deposite para poder continuar con la pues con la mecánica que trae este municipio. Entonces este obviamente este obviamente el alcalde Joaquín Caballero que está pues es el más interesado en que esto suceda ha estado haciendo las gestiones necesarias, incluso ayer a través de los medios pudieron ustedes constatar que hizo una marcha con todos los alcaldes priistas del estado en donde pues le exigen al gobierno federal que que mande los recursos y que el estado lo haga haga lo propio. ¡Gracias!